Los niños a la escuela van ya, corriendo animados y siempre felices Si fuera el niño que un día fui, me hubiera hecho hasta hoy ¿Y hacia dónde iré? Hola, aló, aló, como me veo hoy en día en la cualidad Hola, aló, aló, te muestro el orgulloso de lo que he podido hacer Al tratar de superarme y volverme aún más fuerte Solo espero el momento de poder ganar La canción de aquel día viene a mí